Este, bueno, ahora siete de la mañana, este, suscriptor está informado sobre un hecho delictivo en la casa del doctor Reussi. Al tener conocimiento de eso, este, me traslado al lugar del hecho, juntamente con mi segundo. Este, al llegar al domicilio, me encuentro con el doctor Reussi, con el juez de turno, doctor Bustamante, y nos informa o nos relata lo sucedido. Según él, manifiesta que desde las 4.30 a 5 de la mañana, en circunstancia que él se encontraba pernotando con su señora esposa, su familia, en su domicilio, este, ingresan dos personas, sexo masculino, este, con cara cubierta, y los reducen, y bueno, y le piden plata. A lo que, este, él, teniendo su familia ahí al lado, su señora esposa y su familia integrante de la casa, este, se levantan y los llevan a un, a un habitación continua de, de, de su, de su casa, ¿no?, de su habitación. Lo encierran, dando dos minutos, después a él lo, lo sacan de la habitación, lo, lo llevan a, a lugares que, donde podría tener dinero, plata, pedían plata, los reducen con, por supuesto, teniendo armas de fuego, este, ambas personas, y le sustraen una cierta cantidad de, de plata, de dinero, este, elementos de él, pertenencias, una valija, una notebook, y, y algunos efectos personales. Esta persona viene ingresado por la parte posterior de la, de su domicilio, después, a su vez, después ingresaron, este, por la ventanilla de su, de la cocina, y, 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 bueno, así cometió el ilícito en sí, ¿no?, no hubo lesionados, este, según el doctor Raúl, si fue bien atendido, por estos delincuentes, este, bueno, eso es lo que nos está haciendo. A su parecer, ¿qué le parece esta modalidad?, teniendo en cuenta que el juez, bueno, conociendo un poco el ambiente delictivo, ha manifestado, que, bueno, entiende que no serían personas, tal vez, de, 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 de este lugar, de, 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 de la ciudad de Viedma, o de los alrededores? Bueno, acá, este, no se descarta nada, acá todo puede ser que, no puede ser de acá, como puede ser de acá. Acá nosotros estamos para colaborar con, con la instrucción, que es el, con el doctor Bustamante, que tiene la CAPS en sí, estamos poniendo todo, eh, todo el, toda la parte, digamos, de, de, de esta institución que tiene, para investigar este hecho. Como yo lo dije antes, en otras, eh, en otros comentarios, eh, estuvo participando en este, en este lugar, el personal del gabinete criminalístico, eh, gente de CANES, este, eh, la brigada de investigaciones, estamos poniendo todo, eh, todo el empeño para esclarecer este hecho. ¿Hay cámaras de seguridad en esa zona? Mire, en ese aspecto, en la parte de zona céntrica, pero estamos investigando que hay un lugar, cierto, cercano a su domicilio, que hay una cámara de seguridad, que es una persona, una familia, estamos en la investigación de, 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 de ese, de ese lugar. ¿Se está buscando para dar con las personas que ingresaron a esta vivienda? Sí, eso, 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 es más que seguro. Estamos buscando, se está trabajando, se está trabajando a nivel de terminales, hospedajes, tanto como acá, como en Patagones, eh, con sus, eh, alrededores, eh, debido al, al hecho, en sí, delictual que tuvieron, eh. Sí.